¿Cuál es el cuartel de la institución de la institución? ¿Cuál es el cuartel de bomberos y ha visto crecer la institución? Sí, totalmente, totalmente. He tenido ese privilegio de ver desde mis inicios en el año 89 cómo ha ido creciendo. Independientemente de la situación por la que estamos atravesando todo, gracias al apoyo de la comunidad podemos seguir avanzando día a día como la comunidad Moreno se lo merece. ¿Cuántos bomberos cuenta hoy el cuartel? En este momento tenemos 134 bomberos, entre hombres y mujeres. ¿Cuántas mujeres aproximadamente? 22 mujeres. Bueno, también han crecido en cantidad de cupos femeninos. Sí, sí, sí. Desde hace algunos años venimos incrementando la dotación de personal femenino. Este último ingreso fue el más numeroso de todos. Pero evidentemente día a día las chicas se van animando más y se van arrimando para formar parte del cuerpo. ¿Están en los cursos de capacitación? Sí, sí, por supuesto. Ellas reciben el mismo... No, no, no. Digo, ahora están ya con incorporación. No, no, no. En este momento no. En este momento no. ¿Cuándo haces la convocatoria? Bueno, hay una convocatoria hecha para los dos destacamentos que arrancaremos en breve. Ya está el personal prácticamente seleccionado. Pero calculamos que para fin de año o principio del año que viene arrancaremos otro curso de ingreso. ¿Ya se pueden ir a inscribir o tienen que esperar cuándo? No, no, todavía no. Todavía no estamos... Vamos a avisar cuándo porque si se van inscribiendo ahora, por ahí nos pasa que por ahí alguno queda colgado después a lo largo del tiempo. Entonces preferimos abrir la inscripción justo cuando se va a hacer el curso de ingreso. Lo interrumpí cuando estaba hablando del desempeño de las mujeres. Sí, la verdad que estamos muy contentos con el desempeño de las mujeres. No teníamos duda desde el principio porque de hecho es por eso que se abrió el curso de ingreso para el personal femenino. Pero la verdad que no tenemos ningún tipo de distinción. Se desempeñan exactamente igual que cualquier hombre como en cualquier otro índole de la vida. Carlos, bueno, estamos en crecimiento del cuartel central. Digo, están terminando las obras. Estamos continuando las obras que esperamos terminarlas a muy corto plazo. Se ha extendido un poco en el tiempo. Sabemos los cambios que ha tenido en los últimos años la economía de Argentina. Y bueno, por más que hemos hecho todas las previsiones y hemos trabajado fuertemente en mantener el cuerpo consolidado en todos los frentes, inclusive en el económico. Bueno, nos ha costado un poquito más de trabajo, pero lo estamos logrando. Como síntesis podemos decir que no hubo, desde el día que se inició la obra hasta ahora, un solo día que no ha habido actividad constructiva, digamos. Y muy contentos, porque tampoco, bueno, todos estos avatares económicos nos han hecho en bajar la calidad de lo que queremos lograr. Queremos que el cuartel, más allá de tener todo el confort merecido para la entrega que hacen los voluntarios en todo momento, también sea una buena obra que embellezca y enaltezca nuestro distrito. También trabajamos para eso. Con respecto a los recortes que se habían dado del Gobierno Nacional, ¿se retotrajo la situación? Sí, esos fondos se recuperaron, pero bueno, en el caso de Moreno, por ejemplo, desde el año pasado que venimos peleándolo, todavía no lo cobramos. Sí sabemos que lo vamos a cobrar, pero la cuenta es muy fácil. Si en agosto del año pasado eran 100, cuando lo cobremos en septiembre, octubre de este año, seguramente serán 50. ¿Cuánto dinero le deben aproximadamente? El Gobierno Nacional, 2.200.000 y pico. ¿Qué implica en los gastos corrientes que tiene el cuartel, digamos, el sistema de bomberos en Moreno mensualmente? Un 10%, un 10% anual. El bombero de Moreno requiere un presupuesto de 20 millones de pesos para funcionar y... ¿A dinero de hoy? Claro, del último ejercicio, ni siquiera dinero de hoy. Del último ejercicio, cerrado en diciembre del año pasado. Que obviamente, no solamente es gasto, también es crecimiento. Lo que nosotros intentamos es acompañar el crecimiento del distrito, que bueno, sabemos que es uno de los más numerosos del país. No es un distrito fácil, Moreno, y también hay que tener en cuenta que es una sola institución la que atiende a todos los vecinos, en los 185 kilómetros cuadrados que tiene de extensión. Con una problemática un poquito mayor, a lo mejor que en otros distritos, dado el nivel socioeconómico de nuestra población. Pero bueno, estamos a la vanguardia de la atención sin ningún tipo de problema. No solamente porque contamos con una economía que hemos hecho muy sólida con el trabajo a través de tantos años, sino especialmente por la labor de los voluntarios. Que no solamente se restringe a apagar un incendio, a hacer un rescate, sino además con profesionalismo, cuidando el equipamiento. O sea, lo que ponemos al servicio de ellos, sabemos que no solamente es usado en el momento necesario, sino además muy cuidado como para que esto no tire para atrás la economía tan difícil de sostener. ¿Una deuda pendiente del destacamiento del cuarto y quinto? Sí, sí, hemos tenido charlas y negociaciones, no se ha podido destrabar esa situación. ¿Cómo está la situación? ¿El predio pertenece a Bombeo? El predio pertenece a Bombeo, está construido en un 65%. Nos faltaría un 30-35% más, pero lo más importante que nos falta es el acompañamiento institucional del distrito y el acompañamiento de los vecinos. Con el correr del tiempo, en algunos barrios se ha desdibujado un poco la labor del voluntario. Hay mucha gente que se cree que el voluntario resuelve una tarea oficial, que es un trabajador más. Y bueno, como no es así, y nosotros también trabajamos para que así no sea, porque creemos que la defensa del voluntariado en nuestro país no da la tranquilidad de estar siempre bien protegido. El acompañamiento de la comunidad y de los vecinos es importante. Lo que hemos visto hoy, además de los voluntarios, los vecinos, algunas autoridades, otras instituciones que nos acompañan en este día, es lo que necesitamos todos los días para que el cuerpo activo esté contenido, cuidado y ellos puedan desempeñar su labor, sabiendo que cuando van a un incidente no son atacados, porque en algunos barrios esto también ocurre.